16 minutos, han pasado de la hora 11 en todo el territorio nacional, estamos con un día fulero, un día de otoño, está nublado, cada tanto hay una llovizna, la temperatura sin embargo 20 grados 9 décimos, la humedad relativa ambiente alta 86%, la presión atmosférica 1021.4 hectopascales y los vientos están soplando del este a 18 kilómetros en la hora. Se mantiene el tiempo templado y húmedo sobre la región, dando lugar a nieblas y neblinas matinales, con nubosidad variable y probables precipitaciones en el sector oeste de la zona pampeana, el viento moderado a regular sopla del noreste. Bueno, así las cosas, para simplificar, después del almuerzo nos pegamos una buena siesta y cuando nos despertamos creemos que es el día siguiente, así que al mal tiempo buena cara. Nos visita Ignacio que no va a poder tener un almuerzo muy importante ni dormirse una siesta porque está laburando Ignacio. Buen día Ignacio, ¿cómo estás? Buen día Roberto, bien, muy bien. Bueno, él viene de la gente de Chevrolet, de la firma Comar, y la verdad que trae alguna propuesta interesante, sobre todo por el momento económico en el que se encuentra el país. Recién estábamos hablando, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Compramos dólares? No pasa nada. Poner un plazo fijo, perdemos guita. Seguro. Y uno con la plata busca dos cosas, capitalizarse y obtener cierto placer. Y la verdad que el automóvil hoy genera estas dos cosas, uno está haciendo una inversión y al mismo tiempo tiene la satisfacción y el placer de subirse a un cero kilómetro y se tomar un helado a Mar del Plata. Son cosas que se valoran. Bueno, ¿qué planes nos ofrece Chevrolet para el día de hoy? Sí, para el día de hoy lo que tenemos con la empresa Chevrolet, lo estamos haciendo a nivel país. Si bien Comar Automotores es la empresa que va a ser la intermediaria entre fábrica y el cliente, esto se le compra directo a la fábrica de Chevrolet. ¿Qué quiere decir comprar una fábrica que vas a obtener una cierta cantidad de beneficios, mucho más importante porque no vas a tener intermediarios? Vas a comprar más barato, primer beneficio a un precio especial por lo que es la promoción, viene saliendo en la tele también esta publicidad de este nuevo plan Chevrolet Express que se entrega pactada para el vehículo Chevrolet en cuota 3 y en cuota 5. Eso quiere decir que no vas a entrar en un sorteo de una licitación, esto es un beneficio porque vas a adjudicarlo sí o sí, el plan ya está adjudicado, algo que la gente lo pide mucho, son planes muy buscados, donde no hay un tema de azar, de decir, voy a salir sorteado, voy a licitar, me van a ganar acá, ya está asegurada la entrega en la cuota 3 y en la cuota 5 con capitales de integración realmente muy bajos, como dijiste vos cuando empezó la nota, las dos cosas que es invertir y darse el gusto, ¿no? es lo que hoy se puede hacer con este plan y muy muy accesible. ¿Querés que te diga los modelos? Por favor, los modelos y la cuota, ¿no? Porque nosotros acá, bueno, vos lo conocerás hasta hace Mar de Plata, viste que hay una economía rara en la costa, los inviernos se viven de acuerdo a cómo funcionó el verano. Perfecto, sí. Entonces, este verano no fue muy bueno para algunos sectores, entonces la gente está viendo cómo se acomoda, sobre todo para llegar a septiembre, septiembre-octubre, que es donde ya empezamos a pensar en la otra temporada. Donde se empieza a pensar en la siguiente temporada. Vos sos de Mar de Plata, ¿no? Yo soy de Mar de Plata y toda una vida viviendo de la misma manera, así que más o menos, más o menos, más o menos del mismo idioma. Por lo tanto, cuando hablamos de una cuota, viste, es importante porque el tipo tiene que pensar que esa cuota la tiene que pagar hoy, y en julio, y en agosto, y en septiembre-octubre ya está, ya después ya encaminó. Ya encaminó. Así que contanos. Chevrolet pensó en eso, la promoción, para ser breve, la gente conoce mucho el auto, porque el auto de Chevrolet es un auto que se identifica muchísimo. Hoy tenemos en la promoción el nuevo Onix, tenemos el nuevo Prisma, que es el que reemplaza el Chevrolet clásico, un auto que se vendió muchísimo y hoy se dejó de fabricar y se sacó este Prisma, que es hermoso. El Cruze, la camioneta Spin, la camioneta S10, toda la gama de vehículos. ¿Y desde cuánto arrancamos para pagar? A ver. Arrancamos, esto, atención a la gente que escuche bien, porque es muy interesante. Arrancamos desde los 2.200 pesos. No, no puedes, no puedes ser. Es una cuota muy accesible. No, no, hay gente que paga esos despensas. Sí, se paga despensas, tal cual, o se paga por un electrodoméstico. No, 2.000, 2.000, ¿cuánto? 2.200 pesos. Los primeros 14 meses, así que, me dijiste recién, vamos a dar una vuelta completa. Sí, 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 le damos vuelta a la otra temporada. A la otra temporada también, y va a ser las primeras 15 cuotas fijas, que esto no existe en lo que es un plan de fábrica, fija, pase lo que pase, se modifique el valor del auto, no se va a modificar el valor de la cuota. Eso es realmente muy, muy interesante. Arrancamos el primer año, un poquito más, digo año como para decir, un poquito de estos 14, 15 meses, 15 meses fijos, 14 meses a 2.200 pesos, no te lo podés perder porque de esa forma te asegurás pagar una cuota accesible y sabés que te llevas el auto rápido, porque vos me decís, pago una cuota barata, buenísimo, decime cuándo retiro el auto. Lo vas a retirar en la cuota 3 o en la cuota 5 con una entrega pactada que puso la fábrica de Chevrolet para que te lo lleves sí o sí, sin sorteo y sin licitación, y si vos tenés de 50.000 pesos para arriba, sea con tu auto usado o el ahorro que hiciste en la temporada. Así que, imperdible Roberto para aprovecharlo en el día de hoy. O sea que esa cuota de 50.000 pesos, en 3 meses tenés el auto 0 kilómetros. Vos pagás tu cuota, entras al plan, tus cuotas de 2.200 pesos, cuando llega la cuota 3 o la cuota 5, integrás los 50.000 pesos, descontás 20 cuotas del plan, me digan 20 cuotas menos por pagar, porque la plata va toda a cuotas. Y encima retiraste el 0 kilómetros con mucho menos de lo que hoy comprarías un usado, retirás el 0 kilómetros, y es más, y si tenés un auto usado que lo querés entregar, también lo podés hacer, lo podés consultar en la entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Así que, el capital ahorrado o el auto usado para retirar. ¿Y cuánto pagás de cuota? Desde los 2.200 pesos. Realmente es muy bueno. Sí, ya sé dónde vas, Ignacio. Vos me vas a pedir un análisis de sangre, nivel de matocrito, me vas a pedir un análisis de próstata, referencia de 3 generaciones para atrás, ¿cuáles son los requisitos que hacen falta? No, realmente, cuando vos le compras a una fábrica y no le compras al banco, como es en este caso, no estás comprando a través de banco, el requisito es mucho menor. Sacamos la próstata. Sacamos la próstata. La próstata no te lo vamos a pedir, el de sangre tampoco te lo vamos a pedir. Ah, bueno. Para entrar a la financiación te vamos a pedir solamente el documento nacional de identidad, el DNI, y en el momento del retiro no te vamos a pedir garantías propietarias, nada, porque el auto va a salir con una prenda. Claro, la garantía es el propio auto. La garantía es el propio auto. Vamos a preguntarte, por supuesto, si podés pagar la cuota, ¿a qué te dedicás? Pero sin garantía, digamos, lo que quiere Chevrolet es poder entregar el vehículo, y que la garantía es el auto, porque está prendado. Así que vos mismo tenés tu garantía con tu propio auto. No tenés que poner ni garantía propietaria, ni responsable inscripto. Acá no entra nada, digamos, de esas cosas engorrosas en el momento de retirar... Sí, papeles, documentos que hay que firmar, que al final tenés que ir a pedirle a tu suegro que te avale, porque no te da el patrimonio. Entonces tu suegro te dice, está bien, yo te quiero, son mi yerno, pero te pongo el gancho, después yo me quedo en la calle, porque va en la casa mía. No, no, es simplemente un contrato a sola firma. Porque empezás como ahorrando. Y la garantía es el auto y cada cuota que vas pagando. Y la garantía es el auto y cada cuota que vas pagando. Así que, a no perdérselo, hoy Chevrolet, Prisma, Onyx, Spin, te lo llevas con 50.000 pesos, cuota 3, cuota 5, y pagás cuotas desde 2.200 pesos en adelante. Y vale entregar tu usado de todas las marcas. Así que si querés, le pasamos el teléfono por primera vez. Sí, 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 danos el teléfono. Para que la gente se comunique en el día de hoy. Lo que hacemos siempre es una modalidad de mensaje de texto, o llamada perdida. O WhatsApp, al teléfono celular, a esta línea que vamos a pasar. Yo me comunico enseguida. Vamos a la entrevista. Tengo el auto para que la gente lo pruebe. El test drive. De hecho, no le traje el nuevo Onyx. Y ahí vemos todo lo que es el plan, sin compromiso. El teléfono celular es 0223-156-945-843. Se los digo una vez más para el que está anotando. Esto tiene que ser sí o sí en el día de hoy, Ignacio. Sí, en el día de hoy, por lo menos para llamar, para reservar la entrevista. La promoción. Porque por ahí, viste, está escuchando a la mujer. El marido está laburando. Se embaló la mina con esto. Sí. Porque además no puede ahorrar una moneda, viste, que en estos momentos los que pones adentro de la lata de hierba se pierde. Sí, se pierde, se pierde. El marido llega a trabajar, qué sé yo, por ahí a las 5 o 6 de la tarde, se puede contratar una entrevista para mañana o... Sí, va a ser para el día de hoy. Pueden seguir llamando hoy y mañana. Ajá. Así que puede ser hoy y puede ser mañana también, pero que nos llamen hoy para reservar, porque esto es de cupos limitados por las entregas pactadas. Ajá. Como tiene entrega pactada, que es algo que nos comprometemos hasta ahora, no tenemos autos para entregar. Sí. Con la entrega pactada, que nos llama si reservamos por lo menos el cupo y después, sin compromiso, tenemos la entrevista. Pero que hoy nos llamen, nos hagan consultas, que no se queden con la duda, si dicen, podré llegar yo, el auto mío usado me sirve, podré pagar la cuota, que se sienten con nosotros, nos tomamos unos buenos mates, el día de hoy, que es un día ideal para tomar unos mates, probamos el vehículo nuevo, que yo lo llevo a la casa del cliente, me muestran su auto usado, me cuentan de qué manera piensan retirar, y ahí vemos si puede cuadrar todo lo que es la financiación. A ver, porque me quedé con una duda. Sí. ¿Las 15 primeras cuotas son sin aumento, sin inflación? Ningún tipo de modificación. Las 15 primeras. Por más que se modifique el valor del auto, vas a tener una cuota fija. O sea que yo estoy sacando en marzo, marzo, abril, mayo, hasta junio del año próximo no se me modifica la cuota. Hasta junio del año próximo, tenga el auto, el valor que tenga, tu cuota es la misma, así que le vas a ganar a la inflación de una manera terrible. Buenísimo. Te vas a capitalizar. El que no tiene un auto usado o no tiene, digamos, el ahorro hoy, pero puede pagar una cuota que también ingrese, porque es la forma de, como dijiste vos, de no tenerlo en la lata de hierba, de capitalizarse, porque tu plata va tomando el valor del auto todos los meses y vos estás pagando una cuota más barata. Es realmente un muy buen negocio de inversión también para hacer. Es un buen negocio para retirar el auto, para cambiarlo, lo que dice ya, este auto usado va a mantener el problema, ya es el momento de cambiarlo o mejorar. Así que es para varias situaciones. ¿Cuánto después tengo que poner por el flete y esas cosas? Y hoy lo tenemos bonificado el flete. Hoy el flete vale... Ah, no, no pongo nada. Nada. El que entra hoy al plan no pone nada. Tiene que pagar el patentamiento, que lo puede hacer durante un año. Y el flete que vale 7.000 pesos, el flete siempre es lo que es una entrega de un 0 kilómetro. Hoy está bonificado, es un cheque que trajimos en blanco, que se le entrega al cliente cuando entra al plan, así que no paga flete. Digamos, que siempre es algo que la gente lo pregunta, lo puedo ir a buscar yo, que es un lío. Hoy no paga el flete, no paga suscripción, entra con el valor de la primera cuota. Digamos, hay muchas cosas hoy para aprovechar. Es en pesos. Llamando al 0223 15694 5843. No sé si tomaron nota, nosotros lo tenemos acá, pero ya Noemí lo está publicando en nuestro Facebook. Hay mucha gente que está acostumbrada a seguirnos por Facebook. El número está publicado ahí, pero se lo reitero. 0223 15694 5843. Usted manda un mensaje de texto o una llamada perdida. Ignacio le devuelve la llamada y ahí pactan dónde encontrarse. Bueno, vas vos al destino que... Sí, 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 voy a llevar al destino, nos encontramos, no hay problema, es sin compromiso. ¿Es un momento para comprar, Ignacio? Sí, sí, es un momento para comprar donde todas las fábricas hicieron, cada fábrica, por ejemplo, Chevrolet, lo que respecta a nosotros es un convenio especial con lo que es el gabinete económico. Y extendió la cantidad de modelos que va a fabricar durante el año, aseguró la... No, porque esta compra anticipada, que durante 15 meses es inamovible, le garantiza a la fábrica trabajo y le garantiza a los obreros trabajo. Está bueno, porque el tipo está trabajando con previsibilidad que lo que está fabricando tiene un comprador. Difícil es aquel que está fabricando y no sabe si hay alguien que se lo va a comprar. Lo tiene estoqueado en algún lado, es un despelote. Claro, es hacer un producto que no sabes qué va a pasar acá, ya se está haciendo productos vendidos. Sobre la venta. Sobre la venta, la gente está comprando durante todo. Claro, por eso pueden generar las economías también, ¿no? Sí, sí, de esa manera. Por eso pueden producir economías que después repercute sobre el cliente. Tal cual, tal cual, está perfecto el razonamiento. Muy buena idea. Es una idea que hizo Chevrolet en conjunto con parte del gabinete económico, lo habían hecho en el anterior gobierno también, y había sido cuando salió un éxito, no sé si te acordás cuando salieron a vender los autos directos de fábrica. Hoy también se publicaron en todos los medios nacionales, en cada medio local estamos con esta campaña porque fue un éxito el mes de marzo, y la gente está apostando a decir invierto la plata segura, me planifico tener mis cero kilómetros, cambio mi autobusado, el que no, pongo la plata en algún lado y no dejo que pierda valor. Entonces sirve para muchísimas cosas, sirve para dar trabajo también, como dijiste recién, que hay una cadena de beneficios, digamos. Bueno, Ignacio, repetinos entonces. Las particularidades del plan para que nos quede claro. Todos los modelos. Todos los modelos de Chevrolet, principalmente estamos promocionando Onix y Prisma en todas sus versiones. Camioneta Spin para la familia, camioneta S10 para campo, esos son los cuatro modelos en punta que nosotros tenemos. Cruce el auto de alta gama, que también entra en lo que es el plan, con cuotas desde los 2.200 pesos en adelante, para el Onix y para el Prisma, para los dos, atención, desde 2.200 pesos en adelante, y retirás desde 50.000 pesos en adelante, o si le dejás correr el plan más adelante, con menos plata. Y si tenés un auto que vale más plata, también retirás con ese y descontás más cantidad de cuotas. Y las primeras 15 cuotas no se mueven. Y las primeras 15 cuotas fijas e inamovibles, así que todas esas características hoy del plan el flete de regalo y la suscripción no la pagás. Así que eso es el conjunto de bonificaciones que tenemos para el día de hoy, para el que se comunique al 0223-156-945-843. Ignacio, muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias a vos. Es una propuesta interesante y ojalá algunos costeros aprovechen esta posibilidad, porque es muy cómodo y el hecho de tener una cuota garantizada que está fija durante 15 meses te ayuda muchísimo. Te da una tranquilidad. Te da cierta tranquilidad. Bueno, que sea exitoso lo tuyo en la costa. Y gracias por tenernos en cuenta. Sé que yo tengo a mis hijos en Mar de Plata y hay mucho mayorista en Mar de Plata. Y a veces les planteo, desde el punto de vista de la publicidad radial, ¿no? Le digo, ¿por qué no piensan en la costa como mercado? No, nosotros vamos hasta Pinamar. Digo, en la costa vive gente, no hay conejos, no hay ciervos andando por arriba de los médanos. Hay mucha gente. Le digo, mucha gente vive en el partido de la costa. Ustedes están perdiendo. Bueno, pero lo que pasa es que para el lado de Mechongué nos extendemos y sobre la ruta 11 hasta Pinamar. Digo, qué sé yo, mayorista. Una parte muy interesante. Mayorista de, no sé. Bueno, me tocó, por ejemplo, con el vestido de 15 de mi hija. Una señora que va a ser vestido de 15 para toda la región, pero llega hasta Pinamar. Hasta Pinamar. Cuando una empresa nos tiene en cuenta hay que realmente agradecerlo. Bueno, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Ha sido muy atento. Igual, hasta luego. Seguimos en la mañana de la radio en esto que es la Torre de Babel. Ya volvemos en un ratito.